Placas de Monterrey Yo ahorita voy a hablarle a la policía para que se lo lleven dado que no me lo puedo llevar yo Para que se lo lleven no hay nadie que lo reclame Es tonto que esta prendido y fuleado oye, tiene gasolina No hay nadie que lo lleven No hay nadie que lo lleven No hay nadie que lo lleven No hay nadie que lo lleven